sigo trabajando y les sigo mostrando cómo hago algunos detalles de mis manualidades en este vídeo les mostraré estos helados los usan para el pase de lista en preescolar en estas canastitas se ponen los nombres de los niños la maestra les da el helado y los pequeños tienen que colocar el helado donde va su nombre y aquí los niños reconocen su nombre propio y a la vez es el pase de lista de la clase pero como lo hago voy a mostrarles aquí lo de las chispas de colores que asemejan las chispas de colores de realidad lo que hago es que todos los sobrantes de foamy o goma eva los guardo y hago pequeñas tiras y hago como líneas voy cortando cortando y voy haciendo las chispas de colores que va a llevar ya sea en esta ocasión el helado pero en otros he usado cupcakes aquí por eso es importante guardar también los sobrantes de otros trabajos porque pueden servir para otros ideas aquí en esta ocasión estoy haciendo las chispas se alejan las chispas chispas de colores también lo que pueden usar en los sobrantes de de foamy ya sea círculos o en su defecto triángulos sacas el triángulo y estos pueden servir para decorar las líneas cajas puedes sacar muchos muchos triángulos con los sobrantes de del foamy aquí tengo los voy juntando están las chispas y aquí están los triángulos y estos sirven para decorar ahora lo que hago es de manera ligera porque es en esta pistola es de silicón caliente y como el foamy es plástico podemos podemos quemarlo entonces es ligera lo que pongo y como que lo corto para que no haga hebras y empiezo a ponerle las chispas y empiezo a ponerle las chispas esta está muy grande este rosa y y